Después de morir su padre, T'Challa regresa a su nación, Wakanda. Una vez allí, descubre que tiene un nuevo y terrible enemigo, y T'Challa asume la personalidad de Pantera Negra para salvar no solo al reino de Wakanda, sino a toda la humanidad. Ganó 3 Oscars, obtuvo 121 premios y 290 nominaciones. Owen y Claire regresan a la isla para salvar a los dinosaurios de un volcán a punto de erupción. Juntos descubren un extraño avance evolutivo y una conspiración que amenaza a todo el planeta. Obtuvo 5 premios y 26 nominaciones. ¡Alto! Ustedes dos son tal para cual. Macy, ven conmigo. Ya tienes tus millones. Vete ya. Ay, ¿y qué harán? Pues detener esto. Eso haremos. El Astigirl parte para luchar contra un ciberdelincuente que planea hipnotizar al mundo a través de las pantallas de las computadoras. Eso deja a Mister Increíble con uno de sus mayores desafíos. Quedarse en casa y cuidar de tres niños traviesos. Nominado a un Oscar, obtuvo 14 premios y 80 nominaciones. Y poco después, pasó lo del estacionamiento. Aquaman debe recuperar el legendario cridente de Atlan para salvar a la ciudad subacuática de Atlantis y al mundo de la superficie de su hermano hambriento de poder. Obtuvo tres premios y 36 nominaciones. En la época de Atlantis, cuando los siete reinos eran uno solo, nuestros antepasados se reunían aquí. Atlantis se sentaba a la cabeza de la mesa. Chebel, como siempre, a su lado. Rhyme, los pescadores, los desertores y la fosa no habían caído. Freddy Mercury desafía los estereotipos y se convierte en uno de los vocalistas más reconocidos de la música mundial. Después de dejar la banda Queen para seguir una carrera como solista, Mercury se reúne con la banda para dar una de las mejores actuaciones en la historia del rock and roll. Ganó cuatro Oscars, obtuvo 46 premios y 81 nominaciones. No te muevas. No te muevas.